Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos suscriptores, les mando un gran saludo y les deseo que estén muy bien. El día de hoy comentaremos los comerciales que recientemente ha hecho Dimash para una marca de teléfono y también para una aerolínea. Así que, ¡comenzamos! Dimash para una marca de teléfono y también para una marca de teléfono. Bueno, para el próximo viernes hay que estar muy al pendiente para votar en MTV a través de Twitter y una vez que se logre la transmisión del video de Dimash, pues también hay estar comentando. Comencemos con este primer comercial que es de la aerolínea. Le hacen una pequeña entrevista a Dimash, así que aquí se los dejo y al final lo comentamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Como pudimos ver en este segundo comercial, se le ve a un Dimash jugando fútbol, relacionándose con sus amigos. Sabemos que ya sé que es un comercial, pero el fútbol es un pasatiempo de él, le gusta mucho jugar este deporte. De hecho, también a veces que veo sus historias en Instagram, me puedo dar cuenta de que se pone a jugar el PlayStation, creo que es PlayStation, y juega el FIFA, que son videojuegos de fútbol. Así que no está tan alejado de la realidad este comercial. Algo que quería mencionar por último sobre los comerciales y los artistas, fíjense, hace días estaba mirando un documental en History Channel, que se trataba de Coca-Cola contra Pepsi. Sabemos que Coca-Cola es como la marca número uno en gaseosas, y bueno, con el tiempo surgió la Pepsi, fue su competencia, y bueno, siempre estaban como ideando cosas para ser el número uno. Y el primer, se puede decir, la primera empresa que tuvo la iniciativa de poner a un cantante, me refiero a estas dos empresas, fue Pepsi, ¿no? Y puso a Michael Jackson, que como sabemos, Michael Jackson es el ídolo de Dimash. Y a través de la publicidad con los artistas es que Pepsi le dio demasiada batalla a Coca-Cola, tanto así que creo que se convirtió como ya en la número dos o en la número uno a nivel mundial, ¿no? Bueno, les comentaba esto porque tiene mucho que ver con lo que está haciendo Dimash, ¿no? Bueno amigos, gracias por verme, espero que esté muy bien, seguimos esperando un nuevo material de Dimash. Dimash y estén al pendiente de todo lo que acontece con él. Les mando un gran saludo, muchas gracias por verme, por estar aquí, y adiós.